Vamos a tomar contacto en este momento con quien es el padre de la grey católica de los cristianos y por supuesto de todos los corazones, con el obispo de la diócesis de Venado Tuerto, Monseñor Han Lin Moon, para escuchar su reflexión, para pedir su bendición para cada hogar, para cada papá en esta nueva conmemoración de este tercer domingo de junio. ¿Cómo le va, Monseñor Han? ¿Me escucha bien? Sí, muchas gracias. Estoy aquí, sí. Bueno, muy buenos días para usted. ¡Qué jornadita fría nos ha tocado! Sí, así es, así es. Y bueno, pero estamos en invierno, así que es esperable, ¿no? Tal cual. Bueno, Monseñor, un gusto, ¿eh? Lo recibimos con gran afecto. Gracias, porque cada vez que lo convocamos nos responde. Y bueno, nosotros mañana vamos a celebrar con gran cariño y gratitud a nuestros padres, en reconocimiento a todos sus esmeros, por la crianza, por la educación, los cuidados, el apoyo y el amor que nos han brindado. Hay distintas realidades y distintas situaciones. Sin embargo, todo hijo bien nacido es siempre muy agradecido y nos gustaría escuchar su reflexión, Monseñor. Sí, y bueno, ante todo felicitaciones por los papás, por su labor, muchas veces invisible, a veces no tan reconocido suficientemente, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces trabaja fuera de la casa, para los hijos no es tan visible como la mamá, aunque mucha mamá también trabaja fuera, ¿no? Sí, sí. Y en esta ocasión, ¿no? Queremos reconocerlos a los papás explícitamente por su preocupación, ocupación por los hijos y la familia. Y también que él se ocupa, preocupa a largo plazo, digamos, visión más futura, ¿no? Tan inmediata, ¿no? Yo haría una comparación, ¿no? El papá es como, en una casa, como una columna estructural, digamos, de un edificio, de una casa, que muchas veces no es tan visible, no es tan notorio, pero es una figura indispensable. Imagínense, imagínense una casa sin columna, sin las paredes, ¿no? En cambio, bueno, la mamá pone el calor, decoración, comida, belleza, etc., ¿no? Por eso, por ahí, mamá se nota para los chicos mucho más, pero sin la figura del papá también se viene abajo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Una familia está constituida por los dos, así es. O así nos gustaría que fuera. Hay muchas situaciones distintas. A veces la mamá también tiene que hacer de papá y a veces el papá tiene que hacer de mamá. Y a veces, en esta situación concreta en que vivimos, puede ser que uno tiene que hacer las dos funciones, pero no sería el ideal, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque uno no puede ser mamá y papá o las dos cosas, ¿no? Sí. Y además, a mí me gustaría destacar, digamos, a los papás, que los papás participan desde el punto de vista de la fe, junto a sus mujeres, a sus señoras, de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios, ¿no? No solo el que provee las cosas materiales, el cariño, sino que recibe la paternidad de Dios, Dios Padre, que es el dador de la vida, providente, provisor, protector, orientador, ¿no? Por eso, digamos, esta dimensión trascendental del rol del padre, también me gustaría destacar en esta oportunidad, ¿no? Que, de alguna manera, no en forma perfecta, porque no existe un ser humano perfecto, ¿no? Pero, digamos, para los hijos, refleja a Dios Padre, aunque no sea perfecto, ¿no? Es bueno tener en cuenta este aspecto trascendental y pedir a Dios que le ayude a reflejar de la mejor manera posible esta misión hermosa, ¿no? De ser padre. Sí, y justamente por eso estábamos recordando que la Iglesia Católica celebra la paternidad del 19 de marzo, el día de San José, ¿verdad? El padre adoptivo del niño Jesús, justamente para encomendarlo a su protección, a su modelo, en estas épocas donde los papás están muy recargados, con situaciones realmente difíciles y adversas en lo cotidiano. ¿Hola, hola? Sí, ¿sabés qué? No te estoy escuchando muy bien. Ah, bueno, monseñor. Y por eso te estás más de cerca. Sí, ¿cómo no? Le estaba comentando que San José, el padre adoptivo del niño Jesús, siempre ha sido colocado por la Iglesia Católica como un modelo de papá en lo cotidiano. ¿San José estás hablando? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente, sí. Y San José, calladito, no habla, pero hace, ¿eh? Hace cosas, hace y protege, protege a la Virgen María, al niño Jesús. Y bueno, San José es un gran santo, gran intercesor. Por eso Francisco, el Papa Francisco, puso en la oración de la misa la figura de San José después de la Virgen, ¿no? Claro. Y, monseñor, nos gustaría entonces que usted bendijera a todos los papis que en este momento nos están sintonizando a través de la 90.3 o nos están viendo desde el canal VerTV. Estamos llegando a una amplia región y también estamos trascendiendo las fronteras de la provincia, llegando hasta localidades de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza y a través de www.quirovertv.com para el mundo entero. Entonces, si usted quiere darnos un mensajito final con su bendición, nosotros se lo agradecemos mucho desde Meta Sábado. Sí, con mucho gusto. La verdad es que estoy contento de ser padre espiritual junto a otros sacerdotes, poder entregarles a los papis esta bendición de Dios para que realmente Dios les conceda este don hermoso, la tarea y la misión de ser padre, ¿no? Padre de una familia y feliz sirviendo, protegiendo a toda su familia. Te pedimos, Padre bueno, una bendición abundante en este día, que disfrute de los hijos, de su familia, que ese fin de semana sea una ocasión para que se sientan felices con toda su familia, en armonía, en alegría. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos los papis, en especial en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande a todos los papás. Pero muchísimas gracias, Monseñor. Nos encantó recibir esta bendición y poder utilizar los medios de comunicación para llevar la bendición. Muchas gracias. Que tenga un hermoso también Día del Padre desde la espiritualidad. Y abrazo grande a todos los sacerdotes. Y estamos en contacto. Hasta la próxima. Feliz fin de semana, Monseñor Ham. Igualmente. Rezo por todos los papás vivos y también los que están en el cielo. Así es. Beso grande para todos. Gracias, Monseñor. Adiós, adiós. Adiós. Gracias, Monseñor.